hola a todos cómo están espero que estén muy bien mi breve es un nuevo vídeo aquí en el canal este es el primer vídeo del año secándome el cabello aquí con ustedes y compartiendo mi secado del día de hoy y también quiero compartirles algunas cositas que tengo pensadas para este año y no sé todo lo que venga en el camino también voy a estar usando el laseador desde ella que ya lo conseguí por aquí lo tengo y está por acá porque ya yo lo sé con mi niño y hoy va a ser la primera vez que lo voy a utilizar en esta melena así es que van a hacer las primeras expresiones de este hermoso laseador vamos a ver porque él promete mucho y yo tenía muchas ganas de probarlo ustedes saben que diciembre entero me la pasé prácticamente buscándolo y ya lo tengo así es que bueno vamos a comenzar miren ya yo tengo el cabello lavado avance ese paso y también me hizo un corte de puntas para renovar un poquito el cabello no sé darle un poquito más de movimiento además de que yo tengo la ilusión yo digo que es una ilusión porque yo no sé si en algún momento lo logré y este cortar mi cabello otra vez como por acá no sé para sentirme como que más libre hacerme estos secados más rápido más fácil y por lo menos me corto un poquito así es que estamos estamos avanzando vamos a decir miren cómo está mi cabello está todavía aplacadito por el cativo por eso ustedes que se ve así como un poquito pero no se dejen engañar porque él está ahí cuando yo me lo empiezo a secar es que yo veo la realidad del asunto pero mientras está mojado me encanta porque se ve así como que tiene un cabellito así libre manejable no le crean esto es pantalla señores pantalla pero lo que le quiero mostrar es que mire que aunque yo me pongo el cativo el cabello sigue rizado y yo quiero volver a utilizar como le había comentado antes de que este cabello vuelva a su estado original para que no se para que permanezca así más manejable no se se va a poner más lacio se me va a poner más lacio menos lacio no se puede ser que yo casi no uso cabello rizado excepto para estos tiempos de calor que vienen y todavía estamos en tiempos frescos es que eso lo pensaremos después pero bueno yo me coloqué un poco de este libro que ustedes ven el cabello está un poquito como revuelto y es porque ya se está drenando el agua que tiene y ya me había colocado también este living de doña patria que lo compré ustedes saben por qué verdad por el olor yo no sé cómo va a quedar mi cabello siento que me puse demasiado pero eso es lo que tenemos otra cosa que tengo duda es si colocarme sólo esto o colocarme también el protector de calor porque esto es también protector térmico sin mal no leí por acá dice que el aseo temporal para un cabello rizado crees puede deshidratado y dice puede aplicarse como protección térmica antes de utilizar una herramienta de calor o sea que hacemos usado sólo esto uso también bueno para tranquilidad mía mental yo me voy a poner un poquito así como esporádico por aquí por allá díganme si ustedes lo han usado si se ponen pronto en todo el calor también o si solamente usan eso para yo saber entonces en la próxima ya yo sé que nada más pongo esto solo si ustedes no se les dañó el cabello y bueno algunas de las cositas que quiero comentarles antes de yo comenzar es de los productos que quiero probar los productos que quiero probar por lo menos en este mes y el mes que viene está este que es el de ella laseador creo que voy a hacer una serie de laseadores probando laseadores a ver cuál me ayuda con este tema de las raíces porque aunque el cativa me ayuda con el cabello en general estas raíces se van que van saliendo nuevas con su nuevo espíritu se ven un poquito no tan laces cuando termino de hacerme el cabello y no me gusta es decir quiero probar algo que me aplaque un poco esto aquí sin tener que pensar en que tengo que usar otro cativa o otro laseador por lo pronto o sea es decir que en la terminación quede bien acabada por eso tengo en lista este y tengo también el de planes profesional que creo que ese me lo han recomendado no sé si aquí en el canal o en instagram uno de los dos pero si lo tengo pendiente otro producto que vi que estoy deseosa también por probar es de esa misma marca y es el botox de plane ese botox dice que los resultados te duran hasta 30 días y yo quiero probar eso porque yo he probado algunos votos económicos es decir los de lemuel y esa cosa y eso me gusta pero eso solamente dura un día un día el día que te lo lavo la semana que te lo lavas después cuando vuelves a lavar del cabello tu cabello vuelve a la normalidad podría decirse pero ese dice que dura hasta 30 días el efecto así es que yo quiero comprarlo después de que termine de probar esto y otro también que quiero probar es el agua micelar de marca y a ella yo tengo un tema pendiente porque me gusta lo veo y digo yo no va a funcionar no lo sé porque yo probé el agua micelar de l'oreal y esa agua de l'oreal de verdad que mi cabello no le gustó pero para nada él dijo mi amor que es esto que tú te pusiste no te lo pongas otra vez y tengo ese sentimiento encontrado pero he visto muchas chicas que lo han utilizado y también lo vi en instagram que lo habíamos usado especialmente la hermosa niña está no me acuerdo el nombre de ella pero bueno ella lo ha utilizado y su cabello sabe espectacular super lacio todo eso yo tengo que probar esto para ver si es verdad que a mi cabello que es así le va a ir bien pero ese yo no lo encontrado tampoco por ningún lado creo que lo va a tener que pedir directo porque me está pasando lo mismo que me pasó con este que como que no sé como que se agotó como que no apareció más sobre la paz del planeta y esos son algunos de los productos que tengo pendiente que quiero probar así es que si ustedes quieren verlo prontamente por aquí en el canal ustedes saben suscríbanse al canal tengan la campanita activada para cuando yo suba este esos vídeos también en base a esto miren ya yo estoy dejando que el cabello se seque un poquito más hablando aquí y déjenme yo irme dividiendo el cabello porque si no yo no voy a terminar de secarme el cabello en el día de hoy otra cosa que le quiero comentar es que yo estoy explorando nuevos enfoques de contenido en este canal porque este canal comenzó realmente variado variado y no tan variado es decir con una línea especial como de cuidado personal cuidado del hogar así y creo que estoy descuidando esos esas otras áreas y a veces cuando me quedo sin contenido que tenga que ver con cabello pues entonces no me siento muy bien realmente y quiero empezar a subir más contenido de ese tipo porque la vida no solamente se trata de reglas del cabello es decir uno es muy variado y tiene muchas áreas de interés en la vida como para uno solamente quedarse en el cabello y me interesa en el cabello es más bien tú poder arreglarte en tu casa fácil rápido sin tener que complicarte mucho si tienes el cabello rizado y lo que era un poquito más lacio como es lo que yo quiero tratar en mi vida pues eso es lo que me gusta compartirles de las cosas que voy probando pero no siempre estoy probando tantas cosas aunque algunas casi me llaman la atención otras no tanto y si hay algo como que no le va a beneficiar a mi cabello en el momento como que no me llaman tanto la atención probarlo como por probarlo porque primero no voy a ver el beneficio real es decir si yo quiero probar una mascarilla que hidrate el cabello si lo voy a poder usar en algún momento pero no siempre porque mi cabello no siempre necesita hidratación entonces en base a eso he decidido ir subiendo también esos otros contenidos que yo así en el principio en este canal y ya los había dejado votado y también empezar a subir más contenido en instagram porque tengo mi instagram de verdad totalmente votado y es porque también instagram me estresó un poco y eso vamos a hablar en un momentito yo retome un proyecto un paréntesis yo me voy a colocar esto poco a poco mechón por mechón pero no quiero que el cabello se me moje tanto entonces lo que voy a hacer es que sí porque si se me humedece mucho entonces voy a tardar más secándome lo que voy a hacer es que lo voy a esparcir así en todo el cabello lo voy a peinar un poco para luego secármelo algo que mencionarles de este producto huele a sandía que bonito huele a sandía esto huele muy bien año yo he retomado un proyecto que ya yo tenía abandonado el año pasado y tiene que ver un poco con el bienestar con la productividad y esas cosas y realmente lo volví a retomar porque decidí bajarle un poquito la intensidad a la vida porque yo tuve un fin de semana bueno un fin de semana aleatorio aunque me subió la presión así de repente como que ella dijo pues déjame subirle la presión a ella para darle sabor a su vida y realmente estado medicada desde allá para acá y yo creo que tiene que ver con algo de estrés un poquito de sobrecarga de cosas entonces me ayuda a calmarme me ayuda a tener un sistema de productividad que yo sé que lo que yo voy haciendo está dando resultados dando fruto en el momento y que mi mente no se está sobrecargando otra vez con tantas cosas entonces por eso retomó un poquito este proyecto ustedes van a ver también contenido sobre eso por acá porque tiene que ver con los planes digitales que yo estaba haciendo toda la cosa y ya tengo la web donde lo voy a cargar lista y de hecho puse el planner de ese vídeo del vídeo de las agendas para prueba también para que ustedes lo puedan descargar gratis y todo eso y la web general que va a ser curioses no sé ese nombre me gustó porque se deriva un poco de lo que es curiosidades con carol y va a ver contenido de lo que yo probé aquí en el canal ahí y es una web tipo blog algo así tipo blog y tienda digital voy a mezclar los dos mundos en una sola plataforma entonces a raíz de eso también instagram que era el tema donde iba ahorita instagram a mí me causó un poquito de ansiedad porque instagram te llega como muy rápido la vida te la lleva muy rápido hoy mañana quisiera que no existe ya se murió el contenido huelga ese contenido porque ya entonces eso me causa ansiedad como que me no sé cómo que no no va conmigo yo 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 no sé si que yo llevo la vida muy suave o realmente en mi vida no está para estar siempre él en la red no sé entonces se han sentido así o si alguien me puede entender pero realmente siento que va un poquito rápida la vida en instagram por eso yo como que entra instagram vuelves a algo pero este año quiero retomarlo con un poquito más de consistencia con otro enfoque con otra mentalidad de modo que eso no me afecte tanto entonces por allá también voy a subir este tipo de contenido los vídeos de youtube se van a quedar aquí mismo es decir yo no voy a cambiar aquí absolutamente nada simplemente que todo evolucionar y voy a crear más contenido es el objetivo y la meta con el señor delante si él quiere lo hacemos si no pues pausamos no vamos al pasito porque la vida hay que cogerlo así al paso pero bueno déjenme yo comenzar a secarme por lo menos este mechón para que ustedes vean cómo va quedando aunque yo después me sé que el resto y le enseñe el resultado porque si no nos vamos a acabar hoy porque ya yo veo que yo he hablado demasiado en este vídeo y no he terminado ni siquiera la primera parte ni siquiera el primer mechón yo debía hacer este vídeo aparte una probando el el de ella y otro solamente hablando que ustedes creen debía hacerlo así ya pasó ya pasó la hora tienes que es ricura que ricura que suave está el cabello está miren como miren el corte por aquí no fue mucho que me corté pero se siente la diferencia wow esta vez ya está miren súper suave súper brilloso si se me quedara así sin tener que plancharlo fuera un éxito ustedes creen que este laseador este laseador de ella puede hacer eso aquí arriba tengo me falta un poquito de calor pero es que si llego mucho aquí arriba me al o las hebras de aquí me parto el cabello entonces por eso no pude llegar tanto aquí arriba pero me gusta bueno señores se logró la primera parte ya está lista y seca estoy muy bien muy muy sorprendida con el resultado ustedes saben que mi cabello rara vez queda así simplemente con el secado o sea con el secado solo sin la plancha se siente bastante lacio también la hebra se siente como como fortalecida como fuerte así se siente la hebra como que no sabría cómo explicarlo quizás porque todavía está un poquito calentito pero no sé si se nota aquí el brillo que tiene el cabello miren tengo onditas bueno no tengo tantas pero siento que no mentira no tengo nada aquí a la gente que tengo un poquito porque ahí si no me di tanto calor y bueno luego de una pausa comercial ya al fin termine de plantarme el cabello como me quedo está muy muy bien la verdad que para este primer uso me ha gustado vamos a ver después cuáles son los hallazgos de utilizar este producto más a menudo pero miren qué tal qué tal da hasta apenas recogerse este cabello creo que voy a tener que hacerme no sé un tubi yo no soy muy amante de los tubis porque a mí se me se me cae rápido además como que siento que sudo el coro cabelludo entonces no me gusta mucho pero hoy yo creo que lo merece merece la pena por lo menos por un ratito y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado compartir conmigo en el día de hoy yo espero venir pronto con otro videito así arreglándome aquí y compartiendo con ustedes déjenme que abajito sus recomendaciones para probar productos en este próximo trimestre que lo voy a estar anotando y teniendo en cuenta por ahí así es que nada nos vemos en la próxima bye bye chau